Dígame, dígame, dígame usted, que estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted, que te pone el aire en Luna TV. Dígame usted. Ha recibido llamadas, mensajes, presión por decir que este segundo año en que el gobierno del señor Abinader, del señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, ha sido un absoluto fracaso el sistema de bonos navideños. Sí, el pasado año, las navidades de 2020, fueron un atraco a la población, aparte del atraco de los 100 millones que todavía permanecen como corrupción impune atribuida por el director de contrataciones, director general de contrataciones, Carlos Pimentel, establecido en base a lo claramente establecido por la ley de contrataciones. Tony Peñaguaba tiene con la justicia, con el pueblo dominicano, con el Estado dominicano, una cuenta pendiente de 100 millones de pesos, sustraídos de manera ilegal. Bonos navideños, un robo en 2020. Ahora, en vez de ser un robo, un robazo, una estafa. Todavía he visto yo mismo personas pudientes comprando con el bono navideño. Tengo una lista de dirigentes, no solamente del PRM, de otros partidos de Santiago, que se robaron los bonos. La tengo guardadita ahí para que sigan presionándome. La tengo guardadita con nombre, apellido y dirección y a quienes se las entregaron. La tengo guardadita. Ahora, sigan fuñéndome, sigan presionando, sigan llamando, que les va a pasar una que el PLD le va a quedar chiquito. Conmigo no se inventa. Saludos cordiales. Aquí Luna TV Canal 53, Miguel Núñez, Estados Unidos. Qué bueno escucharte, querido hermano. Dígame usted. Buenos días, buenos días para todos los oyentes. Hola, hola. Qué bueno escucharte. Sí, yo estaba oyendo que van a quitar esa ley de que den 10 pesos la gente que va de aquí. Pero lo que tienen que hacer es no cobrarlos. Mientras tanto, es una financiera gratis que tienen. Pero oye, el PLD en el gobierno que puso esa ley. Sí, sí. Ladronazos. Se lo robaron, se lo robaron todo. Pero yo lo que digo es ahora, ¿por qué no coger, aunque sea 5 dólares, mamá? Oye, aunque sea la mitad. Es más que no devuelvan nada, ¿para qué? No, no, eso es robo, mi hermano. No, no, pero oye bien. Cobrarle a un dominicano para entrar a su país, hágame el favor. No, no, pero oye, ¿cuál es la idea mía? Ajá. Que entran 500, 1000 personas han entrado y van a entrar mucho más. Es que, ¿por qué no le dan la pensión a los ancianos con eso? No, Miguel, con tantos préstamos que están robando y robando, con tantos préstamos que recojan el dinero robado. Yo te entiendo la intención, pero no podemos ponerle en bandejita que sigan robándonos. No, pero mira que es lo que pasa. Nosotros tenemos viejos allá, también ancianos. Y gente de todas las edades con los mismos derechos. Entonces, ¿por qué no lo pensionan? ¿Cuál es la razón? Mira, yo estaba mirando. Los carros, todos los carros que han comprado los diputados y senadores. Gratis, gratis con exoneración mega millonaria. Y otros se la venden y no caen presos. Y las pensiones de ellos son chicas, son pequeñas. Mega millonarias. Pregúntale a los hermanos de Danilo Medina y al sinvergüenza este de Fompera, Fernando Rosa. Pregúntale con cuántos se pensionaron con nuestro dinero. Que seguimos pagándolo todavía. Están presos, pero siguen cobrando. Yo, tú, ¿cómo te digo? Este país es bueno por las pensiones a los ancianos. Si no fuera así, la gente hubiera que irse de aquí. Yo me imagino. Entonces, sí, porque ¿cómo puede vivir una gente de ancianos aquí pagando estos mil pesos? Dos mil dólares de renta. No, no habría forma. Que realmente sus impuestos sí son regresados en servicios para que tengan una vejez digna. Es como te digo, allá es la persona que va entrando a la vejez, son los que están sufriendo más. No ahora, toda la vida. Toda la vida. Así mismo, mi querido hermano. Bueno, pues yo, eso que yo, yo lucho es por ellos. Yo no quiero nada para los jóvenes, para mí. Es para ellos primero, porque si tu papá, si tú veas a tu papá bien, tú te sientes bien, viéndolo bien a él. Me gustó esa que tú te incluiste entre los jóvenes. Y él comparte contigo, tu viejo comparte contigo. Feliz, no sintiéndose apartado, no sintiéndose pisoteado y sintiendo que su labor, su entrega, su fuerza de trabajo en la juventud valió la pena para tener una vejez digna. Eso es por el viejito, muere amargado, caramba. Sí, 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 así mismo. Muchas gracias, Benua. Todo lo contrario, gracias a ti por manifestarte libremente cada día a través de nuestro programa. Aquí tengo otra entrada de llamada a través del 829-631-8822. Muy buenos días, saludos cordiales, diga usted. Saludos cordiales. Sí, Benua, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Juan José Castro, ¿qué tal estás? Se oye muy cortadito, vamos a intentar mejor señal. Hello. Sí, el programa se repite en la tarde. A las 6.30. Hoy no se repite porque hay béisbol desde el Estadio Cibao y se transmite aquí en el Canal de los Campeones. Sí, con respecto a las vacunas, se decía antes que cuando pasaban seis meses podría ser que ya termine la inmunidad de la Pfizer. No, no, la Pfizer no, sino la Sinovac. Entonces, la tercera dosis que se nos pone a nosotros es la Sinovac. Depende, depende, han insistido en que sea distinta. Si te vacunaron con Sinovac, insisten en que sea otra marca, en este caso Pfizer. Lo que han insistido es mezclar las marcas. Ok, pero otra cosa, la cuarta dosis, me imagino que podría ser la Pfizer otra vez. No lo han especificado. Tendría una inmunidad un noventa y tanto por ciento. De acuerdo a lo que dicen ellos, noventa y pico por ciento, pero la gente se sigue enfermando igualito. Sí, pero... Pero no han especificado, no han especificado realmente qué marca sería una eventual cuarta dosis. Y sobre todo, aquellos que no se han vacunado con, por ejemplo, una tercera, tendrían que pasar por una tercera y luego entonces proceder a la cuarta. Sí, pero recuerda que las vacunas en sí, si a una persona le da el virus, no le afecta tanto. Por eso es importante. Sí, claro. Pero realmente es malo no vacunarse. Se respeta tu forma, se respeta. La cuarta dosis, Israel ya comenzó. Sí, sí, sí. Lo cual quiere decir que las anteriores no le sirvieron para nada. Pero te respeto y es por eso se llama Dígame Usted. Ustedes pueden expresarse libremente porque en eso consiste nuestro programa. Correcto, pero sí, el asunto es que la Sinovac hizo su efecto en el momento. Ajá. Pero bueno... Mira el efecto que hizo aquí. Bueno, un abrazo cordial. Tengo que pasar a la pausa comercial. Aquí todos se expresan libremente porque esa es la mística de nuestro programa. Tengo llamada perdida desde los Estados Unidos. Atención, Máster, preparándome el cual corrupción para cuando retornemos después de la pausa comercial. Mientras tanto, pasamos a la siguiente llamada telefónica. Saludos cordialísimos. Usted está en el aire. ¿Quién y desde dónde? Dígame usted. Sí, bueno. Es Santiago. Qué bueno escucharle. ¿Con quién hablo, por favor? Manuel. Señor Manuel, un gusto escucharle. Dígame usted. Una pregunta para ver si usted me puede contestar. Sí, está a mi alcance. Con respecto a la vacuna y lo que está sucediendo ahora. Y si estamos tan modernos el sistema y encontramos una cura tan rápido para el resultado del COVID con una vacuna. ¿Por qué habiendo tantas enfermedades como Estiga, que tiene tantos años... Y se ha estudiado una vacuna para el SIDA? Bueno, mi hermano, y es un virus. Sí, es un virus. Y no muta ni tiene tantas cepas distintas. No, no. Entonces, tal vez alguien me puede contestar. Mire, yo no puedo porque yo no soy un experto en medicina, pero le voy a decir en base a lo que uno lee. Porque el SIDA, de hecho, el SIDA no es el virus, es la enfermedad, el síndrome que produce, es el HIV, el síndrome, el virus de inmunodeficiencia humana. Ese es el virus, como en el caso del COVID, el virus no es el COVID, el virus es el coronavirus que provoca una neumonía llamada COVID-19. La neumonía de Wuhan, que es la región de China donde se detectaron supuestamente... Pero que las dos, ambas tienen cura, lo que pasa es que el sistema no le conviene. Entonces, te iba a decir, ya el SIDA tiene su propio negocio internacional, que los estados pagan y seguir fabricando los medicamentos, ya es el negocio. Ahora, como rápidamente querían cambiar la economía mundial, el esquema mundial, el esquema político, para de un día para otro prácticamente convertir el planeta entero en una especie de dictadura, es mi visión, respetando la de los demás. Han utilizado esto. Entonces, si estamos tan modernos, oye bien, estamos tan modernos como para tener una vacuna en unos cuantos días, pero ese modernismo no ha permitido buscar un medicamento, mi querido. No, así mismo. Pero yo respeto a todo aquel que piensa con su modo, del mismo modo que se me respeta a mí la forma de pensar. Claro, claro, claro. Así mismo es. Pasa buena tarde. Un abrazo para usted y siempre mi respeto para todos. Atención, vamos a pasar a la pausa comercial, que va a cumplir con nuestros compromisos. De regreso, atención, máster, prepárame el cual corrupción, que le tengo la respuesta a Charlie Mariotti. En breve también estamos con las líneas telefónicas. Hoy hay béisbol. Atención, estrellas orientales, águilas y baeñas, round robin, segundo partido a las 7.30. Aquí en Luna TV, el canal de los campeones, donde el juego se ve y se oye mejor. No se marchen, retornamos en un instante y como de costumbre, aquí siempre hay mucho más. ¡Gracias!